Yo quiero agradecer a tu cariño La fuerza que me da para vivir Yo quiero publicar que mi camino Sin ti sería imposible ya seguir Quiero corresponder a la dulzura De tus palabras que me ofrecen comprensión Yo quisiera encerrar a tu figura Entre los besos de la más linda canción Gracias por ser el agua en mi desierto Por ser la paz en mi tormento Fiel compañera desde ayer Gracias por permitirme ser tu dueño El compañero de tus sueños Y por tus besos de mujer Gracias por permitirme ser tu dueño Gracias por ser mi mundo de ilusiones Inspiración de mis canciones Como el perfume de una flor Gracias por formar parte de mi vida Por ser la estrella más querida En el espacio de mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video